Hola que tal, se me vuelve aquí con otro video de Yuval Duel Links Esta vez les traigo decks para poder farmear a Jack Atlas en nivel 40 Ahorita solamente les voy a mostrar el deck que más recomiendo para farmearlo en el portal Pero también existe versiones para farmearlo cuando está fuera del portal Y eso lo subí la vez pasada Así que ahorita estará apareciendo este video en la descripción de este video O en la parte superior derecha a la pantalla Pero bueno, en resumidas cuentas es Yuval y Claudianos El deck que más recomiendo y que es muy barato para poder farmear a Jack Atlas en el portal Es el deck de Yuval El deck de Yuval con Yuval Ya que este prácticamente tiene el 50% de las cartas son Yuvales Y el 50% de las cartas son Destrucción para Yuvales Así que es muy, muy poco probable que pierdas Y lo único en lo que debes gastar gemas es en el deck de... Digo, en el sobre de Dawn of Destiny para poder sacar los Jacks y la Isla de Rey del Fuego Y bueno, esta creo que es de Caotic Compliance Pero bueno, también salió en las Jacks Mox Así que igual, pueden conseguirlo fácilmente Y bueno, el punto de este deck es lo que ya dije Conseguir a un Yuval en la mano Y una carta de Destrucción para Yuval Destruir a Yuval Convocar al segundo Yuval Y listo, ya con eso ya ganaste En el turno final lo que haremos será convocar al dragón de montaje Descartando nuestros Yuvales finales Y si no tienes tantos Yuvales finales También los terrores encarnados Luego le vamos a dar posesión del dragón de montaje Con el Espía de Shen Esta carta te la dan como recompensas por derrotar a un duelista estándar Y una vez que ya lo tiene el oponente Vas a usar otra Isla del Rey del Fuego Para poder destruir a tu propio terror encarnado Y convocar a la peor pesadilla desde el cementerio Y ya con eso, vas a atacar a tu propio dragón de montaje Y listo, le vas a hacer más de 10 mil de daño Es muy sencillo este deck Y bueno, yo ya sé que algunos de ustedes no van a tener las 3 copias de los Yuvales Pero yo sé que la mayoría va a tener 2 copias Por el hecho de que en el último evento Dieron una copia de ella Y aparte en el cambio de cartas EX dieron una segunda copia Entonces, que poner en caso de que no tengan las terceras copias Puedes poner ya sea 2 Sangans Es lo más óptimo Porque los 2 Sangans equivalerían a Yuvales Pero obviamente eso se hace un poco más caro Si no tienes Sangans, simplemente pon cartas de robo Y ya con eso tienes el deck Pero bueno Vámonos directo a lo que es los farmeos Como dije, en caso de que salga Jack Atlas fuera del portal Puedes usar este mismo deck Nada más que la versión común y corriente La que nada más tiene un solo terror encarnado Un solo... Una sola pesadilla Y ya lo puedes poner en el que tú quieras Usas reiniciar y listo Pero bueno, vamos a darle Como dije, tiene un gran porcentaje de win rate Así que es poco probable que vaya a perder ahorita Y listo, ya tenemos un Yuval y una carta de destrucción Es muy muy probable que siempre saquemos mínimo una carta de estas Pero obviamente yo sé que se puede trabar en algún punto Por eso no voy a decir que es 100% de win rate Destruye, sí Destruimos a este Sacamos a este Y efecto Yuval Sacamos a uno del deck No vamos a sacar de la mano Para poder acelerar esta cosa Yuval Boom Desde la mano Listo Ahora sí, ya nada más es acelerar lo más que puedas Y listo Este deck es un poco más lento que el Yuval común y corriente Pero tiene más porcentaje de win rate Si tú quieres sacrificar un poco de porcentaje de win rate Para poder tener más velocidad Adelante Vamos a hacer esto Destruzamos al Yaksha Sacamos otro Yaksha No Terminamos turno Boom Y así una y otra vez hasta que terminemos este duelo Como dije Yo lo que más sugiero es Farmea bien O sea, farmea que tengas más posibilidades de ganar Porque así vas a tener más posibilidades de sacar más cartas Y además Más gemas Que es lo más importante de este juego Con más gemas Pues vale Vas a tener más oportunidades de sacar otras cartas en packs Ok, perfecto planetario Para seguir acelerando Porque ya no tenía más aceleración con la isla Sacamos la isla Recuerden guardar una de sus islas Precisamente para poder destruir al terror encarnado en el turno final Aumento de nivel Boom Uh, otro planetario Bien Me están saliendo las cartas de robo Las únicas cartas de robo que tengo Vale, que bueno para poder acelerar esto Y que no se aburran con Pues Estar esperando a que termine el duelo Ahorita voy a tirar la otra isla La que no brilla Y como dije Conserven una de sus islas Terminamos turno Tiramos la otra isla Fíjense Nada más tengo Todas las Todas las Yubeles Grandes Mínimo Debes tener Dos Yubeles De la peor pesadilla Porque si no No te va a dar el ataque Esto antes no se puede hacer Precisamente porque no teníamos Tantos Yubeles De alto nivel Ah no Mínimo Tienes que tener Dos de nivel Once en tu mano Y uno de nivel Doce Eso es lo mínimo Y creo que esto ya no me va a servir No Porque saqué Una de las islas Desde un principio Pero bueno Tres últimas cartas Vamos Jack Vamos Esta es la carta mágica Terminamos turno Tiramos a uno De los segundos Yubeles Dragón de montaje Tiramos al último Segundo Yubel Ya que no tiene nada Para destruir Así que no hay Ningún problema Y ahora si Último turno Según yo tampoco Tiene nada para Negar El ataque Así que vale Descartamos Los tres Yubeles Le damos Posición del monstruo Y activamos La otra isla Para que se active La isla Destruya nuestro Yubel Efecto de Yubel Revivimos del cementerio Uno de los Yubeles Que acabamos de descartar Y ahora si Atacamos al monstruo Efecto Y le ganamos Debido a Efecto Ya no necesitamos Ni siquiera Al vasallo Gracias a este deck Dale Vamos a darle Y 8900 Me hizo falta 100 nada más Lo bueno es que sigue El evento Bonus de campaña Así que por eso Es que obtuvimos todo Pero bueno Cartas brillantes Van a necesitar Mínimo 5 Mínimo 5 cartas brillantes Así que les recomiendo Estar al pendiente de eso Mínimo 5 cartas brillantes Para poder tener Todos los puntos O también puedes poner Una carta de trampa Y ya también tienes Y 4 cartas brillantes Obviamente Puedes poner una Una jarra de la codicia Para tener Una carta de trampa Y aparte Una carta brillante Ya con eso Necesitarías 3 cartas De las que Tenemos ahí Que sean brillantes Listo Pues vale Y la otra opción La opción Para cuando te sale En el mundo De 5 De ese También Recomiendo Más a Yubel Déjeme ver Creo que lo tenía Con Luna Porque ella tiene Intercambio de campos Si Yubel deck Ese es el deck Que tengo con Luna Es el típico deck De Yubel Nada más que Como no te puede destruir A este Yubel Pues bueno Lo dejamos ahí Y todo lo más que usamos Es la misma estrategia Sacar a un Yubel Lo único malo de esto Es que tenemos que tener A Sangam Para aumentar la probabilidad De sacar a Yubel Si no lo tienes Te recomiendo Poner jarras de codicia Pero como dije Lo mejor es Sangano Para si o si Sacar a Yubeles Y también tenemos Varias cartas Para destruir Y la red del fuego Yaksha Y los planetarios Pathfinder Igual Si no tienes Algunos de estos Puedes rellenar Con cartas de robo De hecho En el mismo Down of Destiny Vienen varias cartas De robo Que son Las buenas administraciones Y también tienes En el cambio de cartas La jarra de codicia Y bueno Ya lo demás Es el combo final Típico Normal Pasaje secreto Con el vasallo Y doble ataque unido Vas a convocar A tu dragón de montaje Ese si lo vas a dejar En tu lado del campo Y listo Ataque Ataque directo GG Como dije Algunos van a considerar Este deck Un poco más rápido Que el otro deck De Yubel Pero El otro Tiene mejor porcentaje De win rate Pero bueno Ahí ya dependerá De ustedes Yo voy a usar este Cada vez que salga Jack fuera del portal Cada vez que salga En nivel 50 También Y cada vez que salga En nivel 60 Creo que Los Raiden Duels No necesitan Deck de farmeo Así que Vale Los Raiden Duels Va a ser con Autoduelos Y simplemente Cuando salga Jack nivel 50 Nivel 60 O lo que sea Ahí si es cuando Lo voy a farmear Con este deck De Yubel Intercambio de campos Yo lo recomiendo más Con reiniciar Reiniciar Y le bajas un poco De cartas De campo Y listo Pero bueno Eso era todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse El canal Si no lo han hecho Y también no olviden Compartir este video Porque si a ustedes Les sirvió Puede que a algunos amigos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!